En reunión sostenida entre rectores de diferentes instituciones educativas de la provincia y directivos de Unisangil, se plantean estrategias para mejorar el tema del bilingüismo desde edades escolares tempranas, con el fin de suplir esta necesidad a nivel educativo. Tenemos una decisión muy importante, fue la conformación de un grupo de trabajo para formular una propuesta en serio sobre el tema del bilingüismo en la provincia de Buenentá. Es una gran deficiencia que tiene todo el país, pero en eso Santander está bastante atrás y la provincia de Buenentá también como parte de Santander. Para suplir esa debilidad establecimos un grupo de trabajo que estará integrado por tres rectores de colegios de la provincia, por Unisangil y por la Secretaría de Educación del municipio de San Gil. Y adicionalmente invitaremos a representantes de los empresarios y a representantes de padres de familia, seguramente, con el propósito de definir una estrategia para la actualización de San Gil como provincia en los temas del bilingüismo. Actualización nos referimos a que se incorporen procesos de estudio, de formación, de capacitación, tanto para los alumnos en los colegios y en los centros de educación superior, como para los mismos docentes que adquieran la especialidad y la competencia para poder ser docentes que incorporen en el aula estrategias con el inglés. Vamos a definir todo el tema de trabajo durante este semestre. Será un trabajo para formular un diagnóstico de la realidad y de la situación actual de la provincia y para formular unas propuestas que las tendremos seguramente para el mes de noviembre de este año. Los rectores de los colegios provinciales son conscientes de las deficiencias que sobre este tema se dan, toda vez que no se han establecido políticas claras sobre el tema para una formación desde los primeros grados de primaria. En el país se había proyectado el programa de bilingüismo para el año 2019, de tal manera que los estudiantes salieran con un nivel B2 que implicaría unas posibilidades de que los estudiantes se defiendan muy bien en la segunda lengua, pero que al paso que vamos yo creo que es muy difícil. Primero porque no tenemos los docentes completamente especializados para manejar esta área en la forma como se requiere y con la profundización que se requiere para lograr este nivel. Segundo que hemos hablado acá y uno de los vacíos grandes que tenemos es en primaria, o sea nosotros pretendemos de que por ahí es por donde se debe arrancar la formación en la segunda lengua porque ya el alumno en sexto grado prácticamente proyectarlo a que en los seis años del bachillerato muchas veces con dos horas semanales o con tres horas semanales intente ese nivel yo creo que es completamente difícil. Entonces aquí se ha abordado un tema ya manejando un proyecto de la nueva norma que establece sobre lo que va a ser el manejo de la segunda lengua y se está creando una especie de grupo de trabajo que va a tratar de manejar una propuesta a nivel provincial que se crea como una especie de mesa en donde van a formar parte de la mesa de trabajo tres rectores de la provincia de Guarantina y que de luego van a tener unas reuniones en donde se va a tratar como de plasmar una propuesta que será presentada en el mes de noviembre bien sea al gobierno departamental o al gobierno nacional para que sea una propuesta de tipo comunitario y encaminada específicamente a tratar de cómo vamos a reforzar este proyecto del bilingüismo.